oficial de su programa municipal de recompensas, así es, una medida que, según dicen, tiene la finalidad de atrapar a delincuentes comunes a través de denuncias anónimas. Durante este fin de semana, se publicó oficialmente el programa de recompensas de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Una medida para atrapar delincuentes comunes a través de denuncias anónimas que luego serían recompensadas con dinero. El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima, Abdul Miranda, indicó que las recompensas serán financiadas por la Municipalidad Metropolitana. Lo que se ha visto en la municipalidad y que se ha aprobado, los fondos van a salir de la misma Municipalidad de Lima, van a ser transferidos a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y definitivamente esto es un trabajo que vamos a realizarlo con la Policía Nacional. El ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés, criticó esta medida debido a que la Municipalidad habría creado un sistema de recompensas paralelo. Me parece que hubiese sido lo más razonable fortalecer el programa de recompensas del Ministerio del Interior en lugar de crear uno nuevo a nivel municipal. Crear cosas en paralelo no tiene sentido ni van a ayudar realmente en la lucha contra la inseguridad. Para el especialista, esta forma de luchar contra la inseguridad ciudadana es un esfuerzo innecesario y tampoco tendría los efectos esperados. Un programa municipal va a tener en realidad en la práctica un efecto tremendamente limitado por dos razones. Una, porque obviamente el delincuente se va a mover fuera de los límites del distrito. Y en segundo lugar, porque al no tener en el municipio la posibilidad de detener, la posibilidad de capturar, va a tener necesariamente de coordinar con la Policía Nacional. Entonces me parece un doble esfuerzo necesario. Por su parte, Miranda Miflin indicó que la Municipalidad está trabajando en establecer las recompensas de acuerdo a los tipos penales y para habilitar un número de denuncias. Estamos en estos momentos formulando el reglamento para poder establecer primero los montos, las características que usted me acaba de preguntar, el tipo del delito. Pero definitivamente va a ser de gran ayuda para la seguridad ciudadana, para las autoridades. La municipalidad tiene un plazo de 90 días para reglamentar la ordenanza. En adelante, solo quedará evaluar la efectividad de esta medida.